Tres tacos que jamás en nuestra vida hemos probado. ¿Probando? Sí, es. ¿Qué? ¡No! ¿Viste? Te lo dije. Hola, ¿cómo estáis, amores? Yo soy Katherine Boyce. Y el día de hoy sale a las calles de la Ciudad de México nuevamente por una razón sumamente importante. Ustedes saben que la comida me llama, miren. O sea, comida, comida, mucha comida. En fin, ustedes me comentaron en el último video donde yo estaba comiendo tacos así. que probara un taco en específico. Entonces, hoy vamos a hacerlo a petición de ustedes. Hoy es domingo y domingo significa que la calle va a estar bastante tranquila, bastante relajada, no va a haber como que mucho tránsito de gente. Entonces, vamos allá al lugar de los tacos. Pero súmase a la banqueta. Ella siempre camina del lado de la calle. Ella no entiende cómo se llama esto. Eso se llama banqueta, lo cual significa acera. Y cuando Michael dice que te subas a la banqueta es que camines en la acera porque los carros te pueden atropellar. Se le cayó el taco al niño. ¿Lo viste? ¿Qué? Se le cayó. ¿Qué tal están los tacos, amigo? ¿Te gustan? ¿Están buenos? Sí. ¿Están buenos, señora? ¿Qué tal están los tacos? Cuéntanos. Díganos qué tal están los tacos. ¿Ricos? Salud. Voy a pedir el de molleja. ¿Taco de molleja? Ajá. ¿Eso es raro? Eso sí es raro. La molleja la he probado, obviamente, pero no sé si es la molleja de las grandes o la pequeña o molleja de qué. Estas mujeres no saben que los tacos son algo tan típico en México que no saben tan mal. Y cuando escuchan a un hombre que no saben, les da miedo. Así que yo creo que no está mal que prueben los tacos de lengua, que prueben los tacos de molleja. Es algo bueno. Y vamos a ver cómo les va. Llegamos y nos pusimos a ver qué tipo de tacos tenían y todo eso. Y no formó la fila. Ahora hay un montón de gente y ella, pues, no sé qué va a hacer. ¿Cuántos tacos te vas a comer? ¿Tres tacos en la Ciudad de México? Tres. Pero tienen que ser tacos muy raros. Si son tacos normales, no se valen. ¿Suadero? Suadero no es raro. Suadero es su taco preferido. ¿Ustedes gustan? No. ¿Qué tal, yo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A usted le gusta el seso? No, no. Por eso lo está recomendando, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal vas a comprar? Yo voy a comprar sesos. ¿Vas? ¿Vas a comprar? No, no lo gusta. No, no le gusta. Ella tiene que comerlo para el video. ¿Vas a comprar? ¿Qué tal? Para el Instagram, ¿no? Gracias. Uno de sesos. Uno de lengua. Lengua. Seso, lengua. Molleja. ¿De qué es, amigo? Disculpa. El seso de la vaca. Esta es la lengua. Dice, está lista para la lengua. Ahí está. ¿Le piden mucho el de lengua, señor? Algo. ¿Estás nerviosa? La verdad, sí. Mira, la molleja. Está lista con los tacos raros. ¿Cuál has probado? ¿Tú no sabes? ¿Y tú? No tengo idea. La lengua de vaca. Gente, yo en mi vida y mi mamá no me va a dejar mentir que yo nunca en la vida he probado la lengua. Otras lenguas sí, pero tú sabes. Pero esa lengua no. Esa lengua no. Yo me imaginaba que la molleja era la mollejita esta de pollo que era la gargantita esta que estaba, tú sabes, durita. No era así. No era eso. Era un gargantón como una vacota porque no era de un pollito. Ok. Yo voy a empezar con la lengua porque creo que estoy confiando un poco más en la lengua en estos momentos. No le pusimos salsa ni nada porque ustedes, amigos, nos recomendaron que si íbamos a probar tacos por primera vez, no le pusiéramos salsa para sentir el verdadero sabor. Así que ahora sí, dale con toda la esencia del mundo. ¡Probando! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Se ríe, señora! Es que está probando el taco de lengua por primera vez. ¿Te gusta el taco de lengua? Claro, me gustan mucho. ¿Cuántas veces lo he probado? Un montón de veces. A ver, yo siento, yo siento, yo siento que aquí hay un choque cultural. Y va a haber un choque estomacal también porque al parecer... No me lo puedo tragar. No, traigatelo, dice. Tengo dos lengua ahorita en la boca. ¿Ya termina? ¿Verdad? Sí. El sabor no estuvo mal, pero yo les voy a ser honestas. O sea, la contextura yo no estoy acostumbrada para nada. Y a mi mamá sabe que no como lengua. Voy a tratarla por primera vez. Yo espero que a mí me convenza. No tiene salsa como les dijimos. Así que en 3, 2, 1, lengua. ¿Qué estás hablando tú, Gise? ¡No me gustan! ¡Delicioso! No está malo, pero es que... Está bueno. En serio, está muy bien. O sea, no es que no me gustó, pero sí siento que la contextura no estoy acostumbrada. Claro, no estoy acostumbrada. Ay, me parece bueno la verdad. Me parece normal, una carne normal, la verdad. Vamos con el segundo taco, gente. Es el taco de molleja. Es bastante raro también para nosotros porque, bueno, eso no existe. Mira, ya yo dije que la molleja supuestamente era una mollejita. No era una mollejita. Me sacaron una mollejota de no sé dónde. Y ya yo estoy bien preocupada porque no sé a qué sabe. Y sin salsa, así que vamos, de una vez. Dale, te toca a ti primero. Dale, pues. Yo le meto, o sea... Ay, voy a probar mi taco, ahí voy. ¿Qué? 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 ¿Qué se ha hecho una? ¿Esa es la molleja? ¿Esa es la molleja? ¡Ah, te lo he dicho! Necesitamos algo de tomar. Pruébalo. Mira, tu voy a decir una cosa, tiene una textura bastante suavecita para mi gusto, no tiene un sabor particular, es bastante simple, así que en verdad yo creo que lo vas a pasar súper fácil. Creo que alguien quiere llorar. No sabe a la molleja que yo conozco, obviamente, sabe a otra molleja, no. Yo creo que tú conoces la molleja de pollo, sí, es la molleja de pollo, tú pensabas que esta era molleja de pollo también. Ojo, no está mala, pero sí siento que es muy diferente a lo que estoy acostumbrada. El sabor es bastante simple, tal vez con un poquito de sal hubiese como realizado los sabores de la lengua y ahorita pues de la molleja esta. No mames, está bien rico. ¿Te gusta? No mames tú. Abre esto. Gente, ahorita tenemos el taco, yo creo que es más difícil porque ahorita acabo de escupirlo sin querer. ¿Escupirlo sin querer? Sí, se me fueron dragónicas de baba ahí. Pero fue sin querer. Ay Dios. Encima que es un taco raro que no conozco, va a venir con baba incluida, ¿verdad? Se me fue ahí que... Este taco es de seso, ahorita lo estoy viendo y creo que la con textura más o menos es como el hígado. Yo le voy a dar duro ahorita porque ella ya yo estoy como... Dale duro pues. Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro. ¡Sé eso! ¡Sé eso! ¡Sé eso! ¡Sé eso! ¡Sé cés! Dale. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya pruébalo. Uy yo lo probaste super rápido. ¿Te gustó? No lo puedo creer No lo puedo creer, serio El deceso sabe a lo que les dije A hígado de pollo ¿En serio? Está bien bueno Voy a probar esto Me escupiste de nuevo Ay, disculpa Miren que no es broma Es que tiene un spray en la boca Yo tengo los dientes separados No sé por esto Ok, gente Yo voy a probar ya el taco de seso Yo no me veo comiendo el cerebro de algo O de alguien Entonces Vamos después Vamos después, vale Yo le meto a todo A todo lo que sea A todo Seso Ella probó el taco de seso Y ahorita ya Quiero una Coca-Cola Viste, te lo dije Estoy tratando de trabajar y procesar la información en mi cabeza El seso realmente, amigos, no es lo mío Lo acepto Ay, está bien bueno Señor, ¿le gusta el taco de seso? Sabroso ¿Por qué le gusta el taco de seso? ¿Lo recomienda? Muy rico Al vapor Con salsita Cebolla Terminatelo, te lo regalo Muchas gracias Me da una Coca-Cola, por favor Para bajar todo lo que me acabo de comer Bueno, gente hermosa La verdad es que fue un poco difícil para mí probar esos tacos Los sabores estaban un poco distintos, diferentes Yo amo la comida mexicana Amo toda la variedad que tienen Pero esto la verdad yo creo que fue el reto más grande En cuanto a comida Se trata aquí en México Pero yo quiero que ustedes me comenten aquí abajo en la cajilla En los comentarios si a ustedes les gusta el taco de seso Ese fue el taco tal vez para mí un poquito más difícil Sin embargo, pues, creo que para algunos paladares está súper cool Comenten aquí abajo cuál es su taco favorito Yo soy Katherine Boyce Me ha encantado, me ha apasionado hacer este video Este nuevo reto, probando nuevos sabores Y bueno, espero que les haya encantado Ustedes también, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Y activen la campanita Porque es la única manera en que YouTube les va a avisar Si subió un nuevo video Aquí también les voy a dejar el canal de Giza Para que se suscriban a su canal y les comenten que vienen de acá Los dejo a todos con un beso enorme Y voy por un taco Pero esta vez va a ser de suadero Bye bye